Hola amigos, nos encontramos en el valle de Tena, en la provincia de Huesca, más concretamente en el aparcamiento del parque faunístico de la Cunhiacha, en Piedracita de Jaca. Queremos ir con raquetas a Estaligón de Piedracita y después acercarnos hasta el arco geotectónico del mismo nombre. ¿Nos queréis acompañar? En esta ocasión contaremos con tres nuevos amigos que espero volvamos a ver en nuevas rutas, Fanny, Joaquín e Iván. ¡Un saludo amigos! La luna en el mar riela, en la lona gima el viento, y alza el blando movimiento, olas de plata y azul, y ver Capitán Pirata, cantando alegre en la popa, hacia un lado al otro ropa, y allá a su frente Estambul. Partiremos de una cota de 1.360 metros en el aparcamiento, llegaremos a los 1.610 metros en el Ibón o Lago de Montaña, y terminaremos en la cota de 1.875 metros en la cima del arco, total, unos 515 metros de desnivel positivo. Esta ruta hasta el Ibón, si venís en verano con niños o mascotas, es sencilla, cómoda y bonita, ya que no tiene mucho desnivel, y gran parte del recorrido es por pista forestal. Nosotros decidimos hacerla en invierno, porque queríamos realizarla con raquetas, y al estar la pista y después el barranco por el que tenemos que ir hasta el Ibón, cubiertos de nieve y en algunos tramos, hielo, os recomendamos, si venís con niños, extremar las precauciones. Nosotros, como siempre, no vamos con prisas, y nos costó llegar hasta el cruce una hora y cuarto. Ya se sabe, hay que hacer muchas fotos para inmortalizar el momento. ¡Vamos! 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 Conforme vayamos subiendo por la pista, a nuestra derecha veremos la imponente Sierra Tendeñera, y a sus pies, el embalse de Búbal, y tras unos dos kilómetros, más o menos, llegaremos al cruce, tomaremos un sendero que hay a la izquierda de la pista, y que sube paralelo, a un riachuelo que baja desde el Ibón. Estamos, en el Barranco del Boj. Desde el inicio del sendero hasta el Ibón, hay unos 800 metros de constante y suave subida, pero que al estar cubierto de nieve, se hace más difícil su recorrido. Nosotros, en algunos tramos, nos pusimos las raquetas, para evitar caídas o hundimientos de pie en la nieve. ¡Vamos! Never have I No winds to fly Bye bye速 Bye bye I fordi How dare we hold them Bye bye M Faculty Hay un bueno, bonito y barato. Tras una media hora caminando, cruzaremos el riachuelo y llegaremos a una bonita pradera que nos ofrecerá un paisaje majestuoso. Aún no vemos el ibón, por el desnivel que aún tenemos por delante, pero ya podemos admirar a nuestra izquierda la corona del mayo y a la derecha la impresionante teña telera. Y por fin llegamos al ibón de Piedra Cita, que en esta ocasión y al ser invierno está completamente congelado. Ibón es la palabra lagonesa para referirnos a lagos de montaña de origen glaciar y situados normalmente por encima de los 2000 metros. Muchos tienen historias que contar y otros leyendas, como el de Plan o Basa de la Mora, en el que durante la noche de San Juan y solamente las personas de buen corazón pueden ver la figura de una mora bailando sobre las aguas, con serpientes enroscadas en su cuerpo y adornado con brillantes joyas. O los ibones de Creueña y Coronas, en Benasque, donde cuenta la leyenda que el cruel gigante Netú se convirtió en la tuca de Aneto porque se negó a dar agua a un peregrino procedente de Benasque y éste, al ver el duro corazón de Netú, le deseó que se convirtiese en piedra. Aragón está lleno de historias y leyendas. Descubridlas. A nosotros, como podéis ver, nos encanta disfrutar de la montaña y si no, que se lo pregunten a nuestras amigas, María y Patrick, que en esta ocasión nos deleitan con este bello baile sobre el hielo. ¡Qué grandes sois! Después de descansar y comer algo, continuamos ruta hacia el arco geotectónico de Piedra Pita. Para ello, tomaremos un sendero que hay a la izquierda de Libón y seguiremos las indicaciones de los postes con líneas blancas y amarillas. En esta zona, hubo en tiempos muchos dólmenes, cromlets y túmulos funerarios. Hoy en día, cuesta distinguirlos, pues apenas quedan restos imperceptibles. Desde Libón hasta la base del arco hay unos dos kilómetros, que realizaremos, en un principio, por un sendero ancho y que luego, poco a poco, se irá estrechando, pasando incluso por algunas zonas de piedra suelta, donde hay que extremar las precauciones. Continuaremos por este sendero hasta llegar a un poste que nos indicará la dirección a seguir. No hay mejor baile que debemos llorar, que te escondas, te adaptes y dejes de atar. Pero los agachados ya no pueden bailar, no hay mejor baile que despertar. Gritaré para aquellos que se vienan a ver, que seguimos, seguimos, seguimos en pie. A las que te enseñaran por tu forma de ser, que eres por quien a ellos también. Juntaremos las botes como un solo poder, que seguimos, seguimos, seguimos... Dios de la luz, del sol y el fuego Con esta hoguera te adoramos Que la más breve noche traiga Un nuevo ciclo que le dé fuerza al sol Hoy está en la piel de fuerza ¡Gajá! Por el poder que se os presta Ser la voz de la llama eterna Que aflore en vuestra conciencia Enverta inodidad os vino El calor que conmigo invierto Pues las asco extraen a este mundo La presencia del dios del río Mirad como Patri hace el ángel ¡Genial! Estamos llegando al circo de la partacua y al arco Nosotros nos dividimos en dos grupos Porque no se veía bien la ruta a seguir por culpa de la nieve Un grupo decidió atacar frontalmente la subida al arco Y el otro lo hicimos dando un rodeo por la izquierda de este Resultó que los que subieron de frente encontraron una senda pisada en la nieve Y el único tramo malo fue al final Donde hay bastante pendiente Los que decidimos subir por la izquierda Encontramos menos nieve Pero una pendiente bastante pronunciada Más largo el camino Y mucha piedra suelta Pero el esfuerzo mereció la pena No me digáis que este paisaje no es sencillamente maravilloso Nos ha costado llegar unas 4 horas y media desde el aparcamiento Hemos parado a jugar Tirándonos bolas de nieve Hemos hecho infinidad de fotos para recordar este momento Y una vez aquí Recorrer con la vista Todo el valle de Tena Y el embalse de Búbal a nuestros pies El arco Es un puente de roca caliza Que el agua y el aire Han esculpido a través de los siglos Dándole esta forma tan original y bonita Si visitáis este valle Este rincón es visita obligada Música 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 Vivirá el deseo que las llamas dan al sol Que el verano traiga su calor Atrás queda el frío del invierno arraigada La semilla que ya se sembró La gente no me da un regalo Porque me ahogo de baño ¡Suscríbete al canal! Esta ruta se puede hacer circular volviendo por el bosque de Betato, pero nosotros decidimos volver por el mismo sitio por el que habíamos llegado hasta aquí. La nieve había cubierto este camino y temimos que nos costase más llegar hasta el aparcamiento. Por lo tanto, solo nos queda desandar lo andado, volver a jugar en la nieve, llegar a los coches, guardar las raquetas y buscar un bar donde poder brindar por nosotros y por las montañas. Y hasta hoy hemos llegado aún con ganas de luchar, con ganas de ser mejores y cambiar la realidad. Mantenemos ilusiones que no nos podrán robar, los amigos, los amores, las ganas de disfrutar. Seguiremos insistiendo en que el mundo hay que cambiar, si siguen así las cosas, la tierra va a reventar. Seguimos haciendo amigos, enemigos siempre habrá. Para todos hay un sitio, el concierto va a empezar. No, no nos podrán parar. Somos traitas con ganas de luchar. No, no nos podrán parar. Y esto es todo amigos. Espero que os haya gustado nuestra excursión y salud y montañas. No, no nos podrán parar. Nuestra fuerza nos hará caminar. No, no nos podrán parar. Somos traitas con ganas de luchar. No, no nos podrán parar.